Que tu mano sanadora descanse sobre esta joven alma y la restaura la primitura. Muéstranos tu misericordia y sana a este niño según tu voluntad. Rezo en nombre de Jesús. Amén. Estuvo aquí. Creo que hay alguien aquí además de nosotros. Le dijiste a Hatsungun que Han Yul era el diablo, ¿verdad? El señor te ha abandonado. Detente, lo digo en serio. ¿Por qué lo mataste? Rezo para que te lleves todo el dolor que hemos sufrido. Hijo del diablo.